¿Cuál es el campo de trabajo de cosmología y galaxias? Mi campo de trabajo es cosmología y galaxias. Ya desde que empecé hace ya muchos años, empecé en cosmología teórica y fui evolucionando hacia un componente más observacional, puesto que había un déficit de datos en cosmología que hacía que se pudiera progresar muy despacio. En definitiva, fui cambiando hacia el estudio de galaxias, pero siempre en un contexto cosmológico. Galaxias, evolución, formación, influencia del entorno, galaxias aisladas, como comparación para poder resaltar las diferencias que hubiese con galaxias en grupos, galaxias en cúmulos. Ese es mi campo de trabajo. Y últimamente volvemos siempre del mundo de las galaxias como hitos, como mojones para hacer cosmología, a la cosmología precisamente a estudiar los nuevos problemas que han surgido, materia oscura y sobre todo energía oscura. Hay nuevos problemas de gran envergadura, la energía oscura es uno de ellos, y reclaman nuevas estrategias de trabajo, tanto en el planteamiento como en definitiva en instrumentos, en herramientas que permitan abordar los trabajos. se trata de detectar fenómenos que son, en definitiva, muy sutiles, y que demandan, por lo tanto, cartografiar, mapear enormes volúmenes de universo para poderlos extraer de manera convincente, de manera fiable, desde el punto de vista estadístico y científico. Entre esas nuevas herramientas, planteamos ya hace tres años, como un proyecto con Solider, el desarrollo de un telescopio diseñado precisamente para abordar ese tipo de trabajos. Un telescopio que fuera capaz de hacer un cartografiado de una fracción muy amplia del cielo en un tiempo relativamente corto, es decir, cuatro o cinco años. Esos telescopios todavía no existen, con la calidad suficiente que requiere este proyecto. Aprovechando una ventana de oportunidad que se ofrecía para hacer este observatorio en Aragón, en la Sierra de Jabalambre, que ya habíamos estudiado 20 años antes, y que conocíamos como un lugar de gran calidad, echamos a andar el proyecto en época de bonanza financiera y económica, y fue aprobado, por lo cual hemos empezado a construir ya ese observatorio que tendrá dos telescopios. Uno, el principal, dedicado a hacer estos grandes cartografiados de dos metros y medio de diámetro, siete grados cuadrados de campo, con gran calidad de imagen en todo el campo, primero en su especie, en todo el mundo, que va a estar construido hacia mediados de 2012, si se cumplen los plazos que se han establecido, y esperamos que sí. Irá equipado, por lo tanto, con una cámara CCD de muy gran formato, por encima de 1,2 gigapíxeles. O sea, realmente una gran máquina para medir el cielo. Este telescopio irá acompañado de otro más pequeño, de 80 centímetros de apertura, también de gran campo, que se usará de manera primaria para hacer la calibración fotométrica de lo que se haga con el teléfono grande. También, por supuesto, se utilizará para proyectos más específicos, dependiendo de los intereses científicos que se manifiesten. Este telescopio estará terminado antes, esperamos que esté en la montaña ya a mediados del año que viene. Es, digamos, inmediato. De hecho, la parte de obra está ya muy avanzada en el observatorio y los telescopios se están construyendo. Para gestionar científicamente, operar estos telescopios y también procurar tener la agilidad para manejar los datos, tratarlos, procesarlos, archivarlos, se creó un centro de investigación. Por cierto, el primero dedicado a la astrofísica en Aragón, que se llama el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, o CEFCA, en la ciudad de Teruel, creado recientemente, pero que ya contamos, si incluimos los nuevos contratos que se están decidiendo ahora, con 18 personas, de las cuales 10 doctores en astronomía, varios ingenieros. Es decir, un equipo que ya tiene una experiencia probada y que nos permite abordar este proyecto, que yo creo que es ambicioso, en plazos de tiempo realmente cortos. La idea es que todos esos datos que se van produciendo, que son una gran cantidad, más de 1.5 terabytes por noche de observación, sean procesados, como he dicho antes, en nuestro propio instituto, y sean archivados, y se dé acceso a estos datos a toda la comunidad científica en tiempos cortos, de modo que toda la comunidad científica pueda beneficiarse de estos esfuerzos.